Yo conozco una muchacha que es tremendo vacilón Cuando no está trabajando siempre está bailando aquí En la casa o en la calle siempre contenta y hasta Y cuando la ven pasando dos muchachos dicen ya Llévame contigo, nena, si tú quieres un banchal Y permite viviremos en este swing Llévame contigo, nena, si tú quieres un banchal Llévame contigo, verás que soy de ley Llévame contigo, mami Llévame contigo, verás que soy de ley Ay mira pero llévame cosas lindas Que yo me voy para el paseí, tú ves Llévame contigo, verás que soy de ley Allí felices viviremos, viviremos en Camagüey Llévame contigo, verás que soy de ley Ahora viene mi mambo mambero Mi mambo de buena ley Llévame contigo, verás que soy de ley Y mañana me caso contigo, verás que soy de ley Y mañana me caso contigo, verás que soy de ley Y mañana me caso contigo, verás que soy de ley Y mañana me caso contigo, oye mira tú verás lo que yo te digo Y mañana me caso contigo, los míos no es paquete yo voy de verte Y mañana me caso contigo, esa luna de miel yo no me la pierdo contigo Y mañana me caso contigo, arriba merengueroche Contigo 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 Ay que yo te lo digo Contigo Lo mío no es paquete Contigo Mañana yo me caso Contigo Yo me caso contigo Contigo Yo voy a regalar un continente Contigo Y mañana me caso contigo 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 Gracias por ver el video.